Una de las bandas más esperadas llega a Tecnópolis para hacer vibrar el estadio. Evanescence 2 de Mayo, en vivo en Tecnópolis. Conseguís tus entradas en topshow.com.ar Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés 3 cuotas sin interés o canjealas desde 24.000 puntos superclub. Evanescence 2 de Mayo, en Tecnópolis. Produce Phoenix Entertainment Group.